Vale, pues seguimos en Crazy Warrior. Teníamos que coger un tren, a ver si nos da tiempo. A ver, aquí mismo, aquí mismo, eso es, vale, entonces, holo, 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 quieto ahí, quieto, no, 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 será posible? Vámonos en marcha, tren del KPA acercándose por las vías de la izquierda. Creo que lo he matado. Ala, muérete, cabrón. Buah, chaval. Esto, esto, esto jodido, ala, ala, ala. ¿Muerto? Sí. Vale. Vale, 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 vale. Este está reventado, vale, combustible, vale, ahí está, este es. Bien, 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 la cosa va bien, la cosa va bien. Bien, un tren del KPA se acerca por las vías de la derecha. Usa las granadas para eliminar los asentamientos de ametralladoras frontales. Por la derecha? Por qué derecha? Por la tuya o por la mía? Convoy armado. Ahí. Ahí coño. Buah, chaval. Qué, cómo está la cosa. Porque de nadie viene el tren. Vehículo, vehículo. Ala, la mierda. Coño, este, este cañón me gusta, eh. Potentillo. Revienta vehículo, hace saltar a la gente. Buah, helicóptero. Buena, buenísima. A ver, hay algo por ahí, sí. A ver, si le doy, sí. Espera, oh, cohetes. Creo que ha muerto. Aquí hay dos vías, miedo me da. A ver si va a aparecer otro tren en el sentido contrario. Hay una pequeña posición del KTA a la derecha. Ya lo veo, ya. Ya lo veo, que me acaba de tirar un encueste, cabrón. Bien, miren, de momento vamos avanzando. Vamos pasando puntos de control. Me está dando miedo esto ya, eh. Estás entrando en la ciénaga. Psycho, no veo una mierda. Volaré en círculos y esperaré hasta que salgas, pero no me queda mucho combustible, ¿vale? Recibido, Neil. Gracias por todo. Recibido, Neil. Está bonita la selva, eh. Una cosa que os quería comentar. En el primer vídeo había dicho que este juego no lo podías jugar en resolución 1080. Pues resulta que explorándolo bien, sí, sí que se puede, eh. Lo que pasa es que como soy retrasado, pues no conseguí hacerlo en su momento. Pero bueno, rectifico. Psycho, aquí Emerson. Profeta y Nomad han salido de la esfera. Muy bien. Nomad ha sido enviado al Constitución. Solicitaré que lo vuelvan a asignar a la misión de extracción del contenedor. No hay por qué traer a Nomad. Yo puedo encargarme de la evacuación. Tú no formas parte del equipo roto. ¿Qué? Ya estoy aquí. En el lugar y dispuesto. Tu nave no está equipada para la extracción. Bueno, puedo volver a la base y equiparla. También podemos llegar a Nomad. ¿Sabes qué? Que le den a Nomad. Neil, voy a ponerte las cosas claras. Tu historial me da razones para creer que tu presencia puede poner en riesgo la misión y a mis hombres. No es una cuestión de historial. Bueno, sí tengo que comentar que en esta resolución, en 1080, no pasó de los 50 FPS, ¿eh? De ZenRay. Y eso que tengo dos tarjetas gráficas de gama alta. Un poquito ridículo. Dispondré la nave de despegue y aterrizaje vertical para la evacuación. Ya sabes qué hacer. Y esta vez no quiero cagadas. Puede desconfiar. La saga Crazy siempre se ha caracterizado por no estar demasiado bien optimizada. O por ser demasiado exigente gráficamente. Guau. El sistema no tiene paradas programadas. Algo pasa con el contenedor. Psycho. Unidades no identificadas se desplazan hacia tu posición. Sobrevuelan el contenedor en círculos. ¿Qué ves? Aún nada. Aún nada, pero voy a ver al indígenas en breve. Esta fase la recuerdo como... Bueno, no con cariño precisamente. Esto no me gusta nada. No. Esto creo que se me va a hacer largo. ¿Qué es esto que cae? Ah, hijos de puta. Toma linejeras. Vamos, cabrones. No, no, no. ¿No revientan o qué? A ver. Pero bueno. Os estoy dando, eh. ¿No os habéis enterado o qué? Vale. Eso es lo que yo quiero, que reventéis. Venga. 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 ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¿Para reventaros, hijos de puta? Vale, uno menos. Creo que este se ha quedado sin escudo. ¿Otra no? Si no me acabo con la primera. ¡Ah, cabrón! Este es de los gordos. Este es de los gordos y no me lo voy a poder cargar de momento. ¡Ala! ¡Ala! Revienta, revienta ahí. Estoy rodeado, estoy rodeado. Me van a crujir. Ahí está el gordo por encima. Muy mal, muy mal. Vamos a ver. Intentamos otra vez. ¿Hay más armas detrás? Sí. Vale, pues vamos a seguir seguiendo. Buena suerte, os informaré. Pues este arma está bien, pero no es demasiado efectiva con estos bichos, ¿eh? Hombre, si hay corta distancia y sin escudo, sí, pero... Con el escudito este de mierda... No, es que no les hago nada. Vale, una menos. Quiero que ha petado y se ha quedado sin escudo. Vale, estupendo. Ah, no, que queda otro. A ver, el gordo, a ver si me lo puedo cargar. Coño, sí hay dos. Hay dos de los grandes. Creo que he petado una. Retrocedo, retrocedo, retrocedo. A ver, a ver, vamos por partes porque solo puedo cubrir un lado, ¿eh? Y creo que por este lado vienen más. Revienta, revienta, revienta. Vale, ha caído. Ha caído, ha caído, ha caído. Ese debería ser el último ataque. Mantente a distancia próxima al contenedor en su trayecto al puente. En cuanto llegue allí, prepara la evacuación. Vale. Ah. ¿Se mueve el tren? No, no, que sí, 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 se mueve. Que se va, que se me va el tren. Que se me va el tren. Ya. Buah, de la que me he librado. Está bien, está bien. Los ingenieros dicen que el puente está bloqueado. No hay tiempo para evacuarlos antes del contenedor. Así que añádelos a la lista de pasajeros. ¿Estás seguro de que O'Neill es capaz? No, Adaun está disponible. Señora, es probablemente la única decisión fácil que tomaremos en todo el día. Bien, los ingenieros ya están listos para acabar con la misión. Aviso. En caso de que la evacuación sea imposible, los coreanos no pueden hacerse con el contenedor. Repito. Debes destruir el contenedor si la recogida es imposible. Vale, que toca ahora. ¿Tengo que acercarme al puente o qué? Vamos a ver. La 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 la. Qué bonito. Me tengo que encontrar con alguien aquí. Vale. Cinemática. O'Neill, ¿me recibes? O'Neill, ¿me recibes? O'Neill, ¿me recibes? Como va la cosa. O'Neill, ¿no? O'Neill. Os pinta bien. O'Neill. 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 ¿Va? O'Neill. 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 No sé qué me da más miedo, si lo salí en genazo de coreano cabreado este. Ahí. Convento de ginebra. ¿Qué dice? No, no tenía ese contenedor. Por lo que me ha costado encontrarlo. ¡Suéltame! ¡Deténlo! ¡No! ¡Hazlo! Chéptalo, hombre. En total, abajo hay agua. No se va a hacer daño. Claro. No sé por qué no empezó por ahí. Se habrán evitado esto. Pues nada, no he conseguido nada. Tenía que haber volado el contenedor. Ya te puedo desahorao. No sabe nadar el tonto o qué. Hay cosas de los videojuegos que cuesta entender. No sé, al final se va a morir y todo. Hacen. No sé. No sé. Quiero pensar en la mente. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Anda, mira, el coreano, que tal que has tirado al agua. Bueno, ya parece que se ha cabreado, ¿eh? Ha tardado un poquito, por eso. Claro, ahora la bala no le hacen nada. Pero cuando estoy llevando yo personajes, no hacen polvo los disparos. No. 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 Todo muy bonito, mi cine fotográfico, pero me estoy aburriendo. Es el helicóptero que va hacia una base aérea, ¿no? Pues nada, vamos para allá. Que no sé por qué me da que el otro helicóptero le quedo para allá también. Es una intuición. Como si no me hubiera pasado el juego ya. ¿Dónde estoy? Dígame lo que tengo que hacer. Última oportunidad con el contenedor. Las fuerzas del KPA lo protegen en el aeropuerto. El comando de operaciones especiales conjuntas ha ordenado que el contenedor sea capturado intacto. Las fuerzas defensivas están en camino. ¿Preparado para saludar a Medi? Sí, señora. Por supuesto. Vale, pues nada, vamos al aeródromo. No sé ni hablar ya. Vamos al aeródromo. Solo tengo estas armas, pero bueno, ala, 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 ala. No necesito más. O bueno, quizás sí. Quizás sí que necesite un poquito más de potencia de fuego. Tango 7. 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 Aquí Lima 5. Aviso a todas las unidades eco-eco. Repito, evasión y escape. A ver, ¿qué lleváis? Claro, turno? Cango 7. ¡Negativo 5! Estamos identificados. No podemos huir. Solicito ayuda inmediata. Sí, aquí 5. A ver, sí. Siento... Pe Möglicho 20 o 20 unidades terrestres. Sí, troco muy bien. Me parece tonto. La verdad que... Tango 7... Saiko, aviso. El Comando de Operaciones Especiales Conjuntas tiene vía libre para retirarse y reagruparse. No sabemos el alcance de la amenaza, pero hasta que no lo controlemos retiraremos a las tropas de esta trituradora. La única visión vigente es la tuya. Recibido, jefa. ¿Alguna noticia de O'Neal? No. Seguramente se ha ido de la isla como todo el mundo. Estas criaturas lo destrozan todo. Sí. Vale, vamos a ver. Eh... Tengo esto, tengo esto... Vale, pero que rifle francotirador no tengo, ¿no? Bueno, me tendré que conformar con esto. Que es de media distancia. Creo que me voy a acercar un poquito más. Vale, aquí. Aquí hay algo. Tenemos ahí un francotirador. Olo, lo, 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 lo. Joder, encima que soy humano. Bueno. Tiene uno bastante. Como lucha contra alienígenas. Ay, ay, ay. Si hay un vehículo por ahí, eh. Me había parecido oírlo. A ver. Efectivamente. Vale, me lo he crujido. Que te acuestes. A ver, ¿dónde está el, el vigía ese que había ahí? No sé si lo puedo cazar. Supongo que ya no estará. Ah, pues sí. Sí que está así. Y este otro de aquí también. Muérete, cabrón, muérete. No ves que te estoy dando. Quizá me tenga que acercar un poquito más. Aquí quizás. Vale. Te he dado, pero no te he matado. Ahora sí. Quedas tú nada más. Vale, ahora. Listo. Creo que no queda nadie más por aquí, ¿no? A ver. Vale, ¿y por dónde entro en aeródromo? Que hago el ataque frontal trasero del equipo A. Porque un ataque directo por la puerta principal va a ser un suicidio. O no, me la juego. Venga, va. Saiko, el contenedor está en los hangares principales. Asegura la zona mientras retomo el contacto con la nave de despegue y aterrizaje vertical. Espera. Recibido. No había limpiado bien la entrada. Este aeródromo estuvo en nuestro poder durante un tiempo antes de que se formase la esfera. Recibido. Recibido. Ya sabía yo que el ataque directo. Mira. Hola. Venga, munición para mí. Joder. Vale. Vamos a ir. Poquito a poco. Hola. ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? Se ha ido uno por aquí. Ahí lo tienes. Vale. De momento están cayendo como moscas. Hay un vehículo ahí, ¿no? Alguna metaledora montada. Vale, fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que hay otra manchaledora montada por ahí. Ahí la tienes. Vale. Parece que tengo vía libre, ¿no? A ver. Uno de los objetivos está aquí. Aquí. En este contenedor. Puede ser. Aquí. No. No. Aquí, no. Tengo de todo. Vale. Pues no sé por qué me marcaba el sitio este. Bueno, vamos a los otros puntos marcados. No, no. No, no. No lo voy a coger porque no. No me quiero deshacer de este. arma. Vale. Hay un vehículo ahí. Vale. Creo que he matado al conductor también, ¿verdad? Además de al artillero. Vale. A ver si puedo cargarme el helicóptero. Sí, señor. Bien, bien. De momento me está gustando cómo está yendo esto. Lo que pasa es que esto es enorme. De asegurar toda la zona, coño, un avión. Hola. Un tanque, mierda. Mierda, un tanque. Pues no tengo munición suficiente para lanzacohetes. Tendré que acercarme y tirar una mina o algo. muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Tendré que me pongo la invisibilidad. Vale. Apesores de invisibilidad para... para cambiar de posición. Necesito encontrar munición, ¿eh? Necesito encontrar cohetes. Necesito encontrar cohetes. Vale, aquí en este contenedor parece que me marca... algo. Vale, estupendo. Lanza misiles. Justo lo que necesitaba. Solo tiene tres cohetes. No sé si sea suficiente. Invisibilidad. No. Me he equivocado. Potencia máxima, no. Invisibilidad. No tengo tiro, no tengo tiro. A ver. Qué duros están estos, ¿eh? Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Intentar matar primero a la infantería. Vale. Ahora yo creo que sí. ¿Será posible? Hay que volver a repetirlo todo. Bueno. Iremos a saco ahora. Ahora que ya sé... lo que hay que hacer y por dónde, que te acuestes. Ojo, de todo, de todo, de todo, de todo, vale. A ver, hemos dicho. Voy a reventar un poco todo lo que podamos. Venga. Venga, asómate, asómate. Venga, eso es. Ahí estás. Me gusta cuando me haces caso. El de arriba también ha caído, sí. Estos tres de aquí, bueno, que son cuatro. Vale, estupendo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Queda uno más. En la metralladora montada. Ahora voy a recargar munición aquí. Eso es. Algunos por aquí. Lo veo lento, eh, el muñeco. Espera, que hay más cosas por aquí. El muñeco podría correr un poquito más deprisa. No se ve el tanque desde aquí. No lo veo, eh. A ver, helicóptero, ahí lo tienes. Vale. Estupendo. Aquí me queda un cohete. Y el tanque no lo veo. Ah, sí, míralo, míralo, míralo. Vale, está ahí detrás. A ver desde dónde lo puedo abordar bien. Veo un enemigo ahí. Creo que no le he dado, pero bueno. Saiko, el contenedor sigue bajo control del KPA. Asegúralo. Le di, ¿no? Sí. Nada, que me voy. Que me dejéis en paz. Hola, avión. Recargaré munición por aquí. Ay, eso es. No. No. Agarré la puerta.